Muy buenas a todos chavales y chavalas Nos vamos de viaje ¿Qué más? ¿Dónde nos vamos? Alguien, joder, no veo, me voy a poner a tardar ¿Alguien sabe dónde nos vamos? A Calpe A Calpe, nos vamos a Calpe A bailar A bailar, o sea que aquí ya os adelanto un poquito Venga, va, lo digo ya, que si no... Bueno, con motivo de mis más de 5.000 seguidores en Instagram Prometí hacer un vídeo yo bailando Me grabarían bailando Y que mejor que hacerlo en un congreso de bachatas en Calpe Así que esto va por todos vosotros Esos 5.000 followers Que próximamente lo vais a ver Bien, ya estamos en Calpe Después de unas cuantas movidas Porque hemos tenido movidas Resulta que nos habían cancelado la reserva del hotel Por suerte hemos encontrado otro Y muchísimo mejor Encima más barato con desayuno Y bueno, ya lo podéis ver Tenemos hasta cocina Con salón Ahí tenemos la habitación Hello Y pedazo de cama Un cuarto de baño Bastante decente La verdad que esta gente de Porta Europa Se han portado muy bien Alojándonos Porque nos habíamos quedado sin habitación Y seguimos Que lo más chulo está aquí Por venir Que se puede acceder desde la terraza Al salón Si consigo abrirla Tenemos una pedazo de terraza Que te cagas Con A las de noche no se verá Pero con vistas a la playa Y esto es Calpe, señores Bueno, mañana os iremos enseñando Lo que hagamos Pero a ver que se va a cerrar esto ahora Que va duro Apague la luz de la terraza Y nada Ahora hasta el próximo evento Toca descansar Ya nos cerraré ahora Bueno, ya nos hemos instalado Y son las once Y está todo cerrado A ver dónde nos dan de cenar ¿Tú qué opinas, Vane? Que no cerramos Ana Yo no sé, no Nos vamos a estar en algún sitio Hace mucho viento Seguramente que esto se lo estén se conviendo Pero no me he traído el micrófono Bueno, estamos en el Bahía Calpe Y estamos en un congreso de bachatas Y como os prometí que cuando llegara los cinco Y como os prometí que cuando llegara los cinco mil followers en Instagram Me grabaría bailando bachatas Yo prometo que lo hago Y encima lo hago a lo grande En un congreso de bachatas Así que no sé Pero aquí veo mucho, muchísimo nivel No sé yo lo que saldrá de aquí Pero estoy cagado de miedo Pero yo con un par lo voy a hacer ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Pues yo estoy cagado Bien, pues ya estamos en el hotel Ya hemos llegado de la convención de bachatas Y ahora toca dormir Porque mañana por la mañana Quiero salir a hacer fotos Quiero hacer fotos a la pedruzca Hasta que hay aquí a pie de playa Ya la veréis Y ahora a dormir Que no puedo más Y mañana, como ya os he dicho Voy a intentar bailar en la convención de bachatas Por esos cinco mil suscriptores En mi cuenta de Instagram Sábado por la mañana Nos acabamos de levantar Y mirad que vistas Y por ahí lo que pasa Que no lo vais a ver Está la piedra Esta tan famosa de aquí de Calpe Pero mirad, mirad que bonito Y tenemos aquí unas ruinas Y espero que me dé tiempo a poder hacer fotos Porque nos tenemos que ir ahora A los congresos de bachatas a bailar Y yo quiero hacer fotos Hebatos de bachatas a bailar Y así es como se hacen las fotos postureo en Calpeo, pero con el móvil, ¿eh? Venga, ahora darnos una a las dos. ¿Cómo nos ponemos? Y ahora pretenden que les haga la foto con el móvil. Poneros de tal manera que quiero que salga el pedrusco entre medias. Así, así, así. Sí, perfecto. Y ahora si bajo justo aquí así y me voy un poco más para aquí. Estupenda. Respetando los tercios y la piedra entre medias a vuestra altura. Ay, son chichas. Pues eso, no hay nada como ser fotógrafo. Bueno, deciros que esto parece un cameo, pero no. Esta tarde saldremos con las cámaras de fotos de verdad y haremos por aquí unas fotitos a ver qué sale. Porque ahora mismo el cielo está muy, muy picado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya es mediodía del sábado y hemos pasado toda la mañana entre talleres de bachata, etc. Y hemos llegado ahora al hotel a descansar un poco después de comer, pero yo creo que no me aguanto las ganas. Voy a coger la cámara de fotos y me voy a ir a hacer fotos por ahí. A ver si lo podéis ver, aunque ya lo he estado grabando hasta mañana, el pedrusco que hay ahí, enorme, gigantesco. Y quiero también hacer fotos de la playa. Por cierto, a ver si os lo puedo enseñar, que aquí abajo hay unas ruinas. Y mirad qué chulo. Pum, 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 pum. Ya es el domingo, ya estamos en la recta final. Y mirad qué vistas más chulas hay ahora mismo. Nos vamos a ir ahora a los últimos talleres de bachata fusión y intentar escaparme un poco, hacer fotos ahí al peñón antes de irnos. Porque ayer pude hacer unas poquitas fotos, pero tenía mucha, mucha, mucha calima y no pude hacerle casi fotos. Y mirad hoy que no hay tanta calima y ahí al fondo, ahí justo ahí, se puede ver venidor. Y no sé, me da mucha pena irme. Pero por otro lado han habido cositas que luego en el resumen nos explicaremos que no me han gustado de nada. Así que seguimos luego con el vídeo. Bien, pues ya en Cuenca de nuevo, después de Calpe, voy a hacer un resumen de todo lo que pasó estos días. Y la verdad que tuvimos de todo. Llegamos el viernes por la noche y resulta que nos habían cancelado lo que era la reserva del hotel. Nos habían cambiado las fechas para marzo. Cuando me puse en contacto con Booking, resulta que ellos no tenían nada que ver. Fue culpa del hotel donde habíamos reservado, que por equivocación, quiero pensar, que cambiaron las fechas. Por suerte nos acogieron en otro hotel. De allí nos tiramos casi toda la noche buscando algún sitio donde nos dieran de cenar. Porque resulta que allí a partir de las nueve ya no te dan cenas en ningún sitio. Y bueno, estuvo bien. Luego nos fuimos al congreso, que era en otro hotel. Estuvimos un ratito ahí bailando, etc. Al día siguiente nos pasó lo mismo para la hora de comer, a la hora de tomar café. Bueno, fue todo caótico. Allí tienen unos horarios muy germánicos o británicos, llámalos como quieras. Pero vamos, que como quieras cenar pasadas las nueve y media, lo tienes un poco difícil. Pero en fin, comimos bastante bien todos los días, cenamos bastante bien. Grabé parte de los congresos y de los talleres. Lo que pasa que, por motivos de copyright, si subo algún vídeo será sin audio o muy poquitos segundos. Y poco más que deciros, chicos. Si os ha gustado este vídeo, paseando por Calpe, dadle pulgares, dadle un buen like a este vídeo. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía. Aquí abajo tenéis una campanita que os notificará cada vez que suba un vídeo nuevo. Por aquí abajo os dejo mis redes sociales, por si les queréis echar un ojo. Y ya sabéis, el próximo vídeo lo subiré gracias a los 5.000 suscriptores. Lo subiré. Prometo subirlo en breves, después de este casi. Bailando yo bachatas. Haciendo ver que bailo, intentando bailarlas porque soy un pato mareado. Y poco más. Por cierto, también. Estoy haciendo un curso de Luminar 3, para el que no lo sepa. Aquí os lo dejo. Que no tiene ningún desperdicio y es totalmente gratis. Comentaros también que voy en breves a preparar un curso nuevo de Lightroom. Un curso nuevo de Lightroom Mobile también. Para teléfonos móviles. Y poco más. Si tenéis alguna duda, queréis aportar algo, como siempre, en la cajita de la descripción. Bien agradecido estaré. Si me escribís, me dejáis feedback. Y poco más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.